El diputado del PRO defendía los curros de Tierra del Fuego y lo mandaron a dormir. Acá hay que competir. ¿Cómo? Si el sistema es tan bueno, ¿por qué tienen miedo a competir? ¿Sabés lo que pasa? Que no competimos. ¿Sabés por qué competimos? Cuando no se quiere competir es porque hay algo atrás. Me parece que el mismo ajuste que está haciendo el Gobierno Nacional lo tienen que hacer las provincias. Mi provincia, por ejemplo, obviamente que toda la parte pública tiene que hacer un ajuste. Ahí estás tocando un tema muy sensible que vos conocés bien porque sos de Tierra del Fuego, que es, por ejemplo, el régimen fiscal de Tierra del Fuego. Bueno, ahí tenemos una diferencia con Fernando y con varios, pero yo vivo en Tierra del Fuego y lo conozco. ¿Y vos creés que no hay que tocarlo? No, la ley 19.40 es la ley más libertaria que tiene la Argentina. A ver. Bueno, se bajaron los impuestos, con eso conseguimos que vayan los industriales a Tierra del Fuego, argentinos, invirtieron, generaron trabajo y desarrollo. ¿No es lo que queremos hacer en el resto de la Argentina? Bueno, o sea, vos decís, bájenle los impuestos a todos. Bájenle los impuestos a todos. Digo, sí, hay empresarios que les fue bien, pero la Tierra del Fuego no es electrónica. Tiene más de 40 empresas. Si vos sacás el suprégimen, lo que vas a lograr es que el Estado tenga que buscar 400 millones de dólares para traer lo importado. Ya nosotros, en nuestro gobierno, el de Mauricio Macri, hicimos esa baja de arancel. ¿Sabés qué nos pasó? El 60% del mercado en la Argentina de notebook era nacional. Al año, como sacamos el arancel, porque íbamos a bajar los precios... Se miraron todos a los teléfonos. No, 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 a los teléfonos no. Le vendimos el mercado a HP y a Dell. ¿Y sabés qué pasó? Se fue al 8%. Hoy, el 80% de las notebook en la Argentina, Tierra del Fuego no fabrican más notebook. Se pedieron 11.000 puestos de trabajo. Hoy, el 80% de las notebook en la Argentina son extranjeras. Y valen 400% más que lo que costaban antes. Juliana, ¿es una vaca sagrada, Tierra del Fuego, el régimen de Tierra del Fuego? No, a ver, todas las provincias tienen su complejidad. Digamos, la provincia de Buenos Aires, que es la que represento yo, tiene una, digamos, la cantidad de gastos que tiene son de la política. Los ajustes van a ser hacia la política. La palabra ajuste en Argentina tiene una sensibilidad social muy importante. Por eso, cuando Javier Melea en campaña decía el ajuste lo va a hacer la casta o la política, claramente estaba hablando de este proyecto que tiene que ver con que acompañen las provincias un esfuerzo que tiene que ver con que la nación... Las provincias dicen no. Las provincias dicen ya nosotros no... Las provincias o los gobernadores. Bueno, los gobernadores. Los gobernadores son la política que no quiere ajustar. Son la política que históricamente también puso deudas que hoy está afrontando este gobierno. Como todo régimen de promoción es razonable por una determinada cantidad de tiempo. Ahora, si pasan décadas, le bajan los impuestos a las notebooks y vos te quedaste sin producción de notebooks, dije que muy bien no lo venías haciendo. Es decir, la oportunidad y el esfuerzo de todos los argentinos para bancar, el esfuerzo productivo de un lugar para que se establezca, tiene que dar como resultado a un sector que es competitivo, no un sector que tiene que ser eternamente protegido. Porque atrás de eso, por las notebooks, está todos los argentinos que pagan las notebooks, que es el sector más dinámico y más progresista de la economía, la economía del conocimiento, que necesita notebooks celulares a buen precio y de buena calidad. Los tenemos, podemos comparar con algún país limítrofe. La respuesta sobra. La provincia de Tierra del Fuego también ha habido proyectos para que se reconvierta. No, no, nosotros hoy somos la provincia más industrial de la Argentina. Nosotros tenemos que aprovechar la capacidad industrial que tenemos instalada. No tenemos barcos, la mercadería llega por camión, la logística que tiene este país es cero. Y cuando vos me hablas que los precios de los celulares y de las notebooks son más caras, es mito. Y es mito que sea ensambladora porque las empresas multinacionales son multinacionales y ensamblan en Japón, en China, en Corea, en donde sea, en Brasil. El espíritu de la ley y del decreto y de lo que está haciendo el gobierno es que está todo muy bien, muchachos, pero compitamos. Porque nosotros tenemos el nacionalismo más paradójico del mundo. Porque es un nacionalismo que dice, los argentinos somos los mejores del mundo, pero no podemos competir con nadie. Así que hay que cerrar la economía, hay que poner aquí régimen especial y dame esto y dame aquello. Acá, este sistema que siempre ha hablado de lo mismo, siempre ha hablado de la protección del trabajo nacional, de la federalización del régimen, esto nos ha llevado a una crisis y a una crisis generalizada. Entonces, si estamos a favor, yo estoy a favor de bajar los impuestos progresivamente y de eliminar los regímenes especiales. O sea, para vos tendría que incluirse el punto este, el fin de los regímenes especiales impositivos. Sí, sí, sin ninguna duda. O sea, en esto coincidís con Elisa Carrió. Bueno, en esto acá hay dos grandes... En esto coincidís con Elisa Carrió. Ahora coincido, porque cuando yo estaba en el bloque, porque yo estoy a favor de que tomen el tema de Tierra del Fuego. No estoy a favor de que lo usen como excusa para votar en contra de la ley. Cuando yo estaba en el bloque de la coalición cívica, hubo dos diputados, Alfonso Prat-Gay y yo, que planteamos ese tema de Tierra del Fuego, y en el bloque se nos dijo no, porque la gobernadora era Fabiana Ríos. Me alegro que la coalición cívica se una a la batalla. Pero dos cosas déjenme decir. Primero, el país tiene que ser más federal. En toda la Patagonia, en seis provincias, tenemos dos millones de habitantes, dos millones y medio, que viven 10 millones de personas. Segundo, si Tierra del Fuego es un problema, libérense de nosotros, porque nosotros le damos el 10% del gas, pero páguenos el gas no a dos dólares, a siete, porque cuando le importa a la Argentina le importa ocho, déjennos explotar las 200 millas de pesca. No podemos hablar así ligeramente. Si está bueno el sistema, ¿por qué no compiten? ¿Cómo? Si el sistema es tan bueno, ¿por qué tienen miedo a competir? ¿Sabés lo que pasa? Que no competimos. ¿Sabés por qué competimos? Cuando no se quiere competir es porque hay algo atrás. ¿Sabés por qué competimos? Primero, estamos a 3.200 kilómetros de acá. No tenemos logística porque la Argentina, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, tenía la tercera flota mercante y la destruyó por problemas sindicales y de impuestos. No tenemos barco. La mercadería lleva por camión. El clima no es el mismo que acá. Y los empresarios que están allá también necesitan... Y reciban inversión privada del exterior. Claro, pero hay empresas privadas. Se abriría mucho más. Todas las empresas que están en Tierra del Fuego aportan todos los años 100 millones de dólares a la ampliación de la matriz productiva. Tierra del Fuego está en camino de abrir su matriz productiva. Pero eso que está haciendo Tierra del Fuego, lo tiene que imitar la Patagonia, lo tiene que imitar la Argentina. ¿Cómo se desarma algo que se considera como un derecho adquirido en el caso de Tierra del Fuego? ¿Cuál es la estrategia del país? Porque los países a los que nos queremos parecer ultraprotegen sus recursos, su industria... ¿Sabés lo que pasa? Pero con la excusa... Todo lo contrario. No, no, no. No, no. Absolutamente. Pero la Argentina... A ver, no hay una discusión sobre esto, Tito. O sea, cuando vos haces el nivel de protección de la Argentina, el nivel de impuestos, la Argentina es uno de los países que menos exporta, que menos importa y que tiene los impuestos más altos. No hay discusión sobre esto. Y nos ha ido horriblemente mal desde los tiempos del IAPI y de que hay que bancar a la industria, por lo tanto todos los sectores tienen que aportar a la industria, y del tiempo de la sustitución de importaciones. No fue horrible. Si seguimos con los mismos argumentos, vamos a tener los mismos resultados. 75% menos exportamos vino y así todo. Y China, que es nuestro máximo comprador, somos un desastre. Casualmente con Fernando presidimos y presidimos la Comisión de Exteriores. Cuando veo los números de Argentina en materia de comercio exterior, es un desastre. Yo no sé cuál es el orgullo de un proteccionismo que, pensemos que lo que hizo Cristina, hizo exactamente eso. Protegió un sistema y le dio espalas al mundo. Vos tenés que abrir. Lo único que puede venir de abrir es el crecimiento y la sana competencia. Una de las reformas más grandes que plantea el DNU y la ley base del presidente es la que afecta al megacurro de la tecnología de la provincia del sur. Durante años se dilapidaron millones y millones de dólares para engordar los bolsillos de los empresarios prevendarios que se dedican a importar piezas chinas, ensamblarlas y pegarlas en la etiqueta de Hechos en Tierra del Fuego para venderlo al doble de lo que sale en todo el mundo. Una supuesta industria que fue protegida durante años porque mordían de los impuestos los dos bandos de la política que desean enfrentarse. Hasta que llegó Milley a romper ese paradigma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!